La lactancia materna tiene innumerables beneficios. Día a día encontramos nuevos beneficios, nuevos estudios que avalan la repercusión que tiene tanto para la madre, el bebé o el medio ambiente y la comunidad en general. Respecto a la madre, se ha descubierto en numerosas ocasiones, se ha comprobado que existen beneficios puesto que tiene un menor riesgo de padecer cáncer de mama y cáncer de ovario, previene de la diabetes mellitus, también tipo 2, también favorece el apego de la mamá con el bebé, también disminuye el riesgo de padecer una depresión postparto. Los beneficios hacia la mamá son innumerables, al igual que hacia el bebé. Las bacterias presentes, tanto de virus y bacterias, en la salida del bebé, bebés que están enfermos y maman del pecho de la madre, en ese caso se ve que hay una coincidencia en esa concentración de virus y bacterias y una segregación por parte de la leche materna de peróxido de hidrógeno que lo que va a hacer es matar a esos patógenos. Hasta ahora siempre se había hablado de los beneficios de la leche materna en cuanto a la leche, no el acto en sí de mamar directamente hacia el pecho. Con lo que es verdad que muchas mamás al final decían, bueno, pues si tiene los beneficios de mi leche, me saco la leche y le doy el biberón. Pero luego se ha descubierto también cómo eso puede repercutir en el desarrollo masilofacial del bebé, en las vías respiratorias, en la saturación de exígeno, incluso en la vida media. Se nombra como lactancia prolongada, que ya de por sí el término prolongado ya es un error porque está diciendo que es como más largo de lo normal, cuando en realidad antropológicamente la edad del destete está en torno a los 7 años. Pero a nivel cultural, por lo menos en la sociedad en la que vivimos, una sociedad desarrollada, pues hay un poco un tabú con el tema de la lactancia materna prolongada. Y también se han visto muchos beneficios que van asociados a esa duración de la lactancia materna. Es decir, que por ejemplo, el tema del cáncer de mama, empiezan a verse esa repercusión en que bajan los índices a partir de una lactancia acumulada mayor de 12 meses. Entonces la lactancia prolongada pues también es muy beneficiosa para prevenir también muchas enfermedades. En el momento del destete solo tienen que decidir la madre y el niño o la familia en general. Es una decisión que se tiene que tomar con mucho cuidado. También el apoyo durante la fase del destete es muy importante porque la madre no siempre se siente muy segura a la hora de destetar al bebé. Es verdad que no es una decisión que se toma de un día para otro, es una decisión que se va poco a poco madurando y nunca se tiene claro en realidad desteto hoy o desteto mañana. Pero es un proceso de maduración que tiene que ir haciendo la mamá y el bebé y es un proceso de separación. Igual que el bebé cuando nace hay una separación después de que salga la placenta, cuando se corta el cordón umbilical. La lactancia supone otra separación. Pues para la madre a nivel de salud ya sabemos que disminuye el sangrado posparto porque la oxitocina que es la hormona que también aparece con las contracciones durante el parto, esa misma hormona va a afectar al útero de manera que después de nacer el bebé se va a producir una involución uterina mucho más potente, mucho más fuerte y va a evitar una hemorragia posparto, con lo que conlleva también un descenso de los riesgos de anemia. Existe una disminución en el riesgo de cáncer de ovarios, de mama, diabetes mellitus tipo 2, una disminución de la depresión posparto. Para la madre también le ayuda a reducir el peso, baja antes el peso después del parto, puesto que también la madre necesita consumir una serie de calorías para producir la leche materna. Cuando la madre está dando la lactancia materna exclusiva, pues produce alrededor de unos 800 mililitros al día de leche, que eso va a llevar asociado un gasto calórico de unos 600 o 700 calorías por día. Un aumento de endorfinas o oxitocinas, que se le conoce como la hormona del amor, que también aparece durante el parto, al igual que durante la lactancia. Esto también va a producir esta sensación de bienestar, de tranquilidad, va a aumentar ese apego entre la madre y el bebé y se va a producir de forma más rápida y más duradera. Ya está descrito también la adopción del rol materno, que ya una teórica de enfermería, Ramona Mercer, lo describió en su momento. Y te habla de ese proceso en el que la madre acepta ese rol como madre. Y eso lleva un tiempo y hay unos factores asociados que nos van a ayudar a que ese proceso se desarrolle antes o después. Y bueno, la madre necesita un tiempo, necesita un tiempo para asimilar ese rol como madre, para aceptarlo, para sentirse cómoda y satisfecha en su nuevo papel como madre. También es verdad que, como te comentaba, esos factores asociados no es lo mismo el primer hijo que el segundo o si ha sido un embarazo deseado o no. Todos esos factores nos van a influir, pero en cualquier caso la lactancia materna siempre nos va a ayudar a que esa instauración del rol materno se desarrolle antes y mejor. Todavía a día de hoy nos encontramos casos en los que a las mamás les da vergüenza enseñar el pecho en público o incluso profesionales que a lo mejor no saben asesorar adecuadamente, no tienen los conocimientos necesarios para asesorar correctamente a esas madres y a lo mejor no se sienten apoyadas o no tienen ese apoyo profesional que a lo mejor va a repercutir en esa bajada de índices de lactancia materna y esos tabús sociales también, esos estigmas que comentamos como la lactancia materna prolongada o, bueno, los típicos comentarios o los dichos populares de, bueno, es que al final es vicio, esto es una chupeta, el bebé se queda con hambre o el niño que toma pecho pues se engorda menos. Bueno, hay miles y miles de historietas populares sobre el tema de la lactancia. Al final todo el mundo habla sobre la lactancia y en realidad no todo el mundo conoce la lactancia y eso al final pues nos afecta a la decisión de dar o no el pecho. En general a lo largo de los años se ha ido mejorando, es decir, que todas las labores de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna sí tienen su efecto. A nivel gubernamental y a nivel institucional sí que existen campañas de protección a la lactancia materna o, por ejemplo, los hospitales como la iniciativa Hospital Amigo de los Niños que va a intentar proteger a esas mamás que van a dar el pecho con unas políticas muy estrictas de actuación en cuanto al personal sanitario. Y, bueno, todo eso tiene su repercusión y está claro que cuanto más profesionales especializados y trabajando para promover y apoyar a la lactancia materna, mayores son los índices de lactancia materna. De hecho, hay estudios en los que se comprueba que el número de consultores internacionales de lactancia trabajando en un hospital va totalmente en proporción a ese ascenso en el número de lactancias. Entonces, pues cuanto más se invierta en profesionales especializados en lactancia materna apoyando a esas mamás, vamos a ver reflejado rápidamente en un resultado de unos índices de lactancia ya no solo a corto plazo sino a medio y largo plazo. Para las mamás que no están decididas yo primero les animaría a que leyeran. Yo nunca les obligo a las mamás a que tomen ninguna decisión, yo solo les ayudo a tomar una decisión informada en base a la evidencia científica. Mi labor es informar y mi labor es apoyar, nunca juzgar ni decir lo que tienen que hacer. Cualquier decisión es buena. Yo siempre les digo a las mamás y a los papás que vienen a la consulta o aquí al hospital que decidan lo que decidan siempre va a ser la mejor decisión, que nadie va a querer a sus bebés como los quieren ellos, pero que tienen que informarse, que tienen que saber los pros y los contras y tienen que leer y tienen que buscar una evidencia que avale sus decisiones. No pueden tomar una decisión así a la tremenda o porque me ha dicho mi vecina o porque yo creo. Deben tomar una decisión informada y saber qué repercusión tiene tanto dar el pecho como no darlo. Que vengan a verme, que vengan a vernos aquí al hospital, que estaremos encantados de ayudarles, que siempre busquen ayuda profesional. Que también la figura como IBCLC o consultor internacional de la estancia todavía en España no está muy reconocida, pero bueno, es una figura internacional y que ya solo con que un profesional sanitario tenga esa certificación nos va a dar un plus de garantía porque es verdad que tristemente no todos los profesionales sanitarios tienen conocimientos suficientes sobre la estancia materna y todavía a día de hoy nos encontramos algunos consejos que no son los más adecuados y pues es siempre buscar un profesional sanitario que conozca la materia. Bueno, la enfermería juega un papel fundamental tanto para la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna puesto que las enfermeras somos las que estamos siempre en contacto directo con esas mamás y esos lactantes, sobre todo al inicio de esas lactancias donde más problemas pueden surgir o más dudas y el apoyo profesional de las enfermeras o las personas que estén en contacto con esas mamás los primeros días va a repercutir directamente en esa decisión o esa lactancia y no nos podemos hacer a la idea la repercusión tan poderosa o el poder que tenemos a la hora de aconsejar a esas mamás que solo un mal consejo puede minar o acabar con una lactancia materna mientras que por otro lado si tratamos a esas mamás con cariño, intentamos apoyarles, le damos la información necesaria y un asesoramiento profesional pues al final esas lactancias van a terminar llegando a buen puerto y las mamás van a terminar muy contentas. Es verdad que se ha demostrado que la depresión postparto aumenta en un 50% en las madres que quieren dar el pecho y por cualquier causa no han podido y al final nosotros tenemos un papel fundamental, tenemos una responsabilidad como trabajadores de la salud en apoyar a esas mamás e intentar ayudarles para que consigan la lactancia, consigan sus objetivos y nosotros ayudarles de manera profesional. Tal vez esa conexión especial que se produce entre la mamá y el bebé, ese cariño que se desprende, esa sensación que tiene el bebé de paz, de tranquilidad, de felicidad cuando está el pecho y esa mirada a lo mejor de esa mamá al bebé y el bebé a esa mamá. Eso es un momento único, es precioso y yo siempre le digo a las mamás que una vez que pasen el bache del inicio, si es que tienen algún problema, que luego eso tienen que vivirlo y tienen que disfrutarlo porque es un momento único, es precioso y en realidad haber pasado a lo mejor los problemas del inicio y luego dejar la lactancia es una pena porque al final se quedan con muy mal sabor de boca y lo bonito es, bueno eso, al final quedarse con lo bonito de la lactancia, disfrutarlo de esa conexión que se desarrolla con el bebé y que es un momento único y que tenemos la suerte como mujeres de poder disfrutarlo y que es una pena que no lo hagan.